En esta fiesta importante para todos nosotros, ahora Ahora Hay dos caminos, caminos extraños Hay dos caminos, caminos extraños Uno a la vida, otro a la muerte Uno a la vida, otro a la muerte ¡Dice! Hay dos caminos, caminos extraños Hay dos caminos, caminos extraños Uno a la vida, otro a la muerte Uno a la vida, otro a la muerte Ahora ¡So, so, so, so! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, alegría! Dice que el sueño es un sueño profundo Donde se olvidan todas las canciones Donde se olvidan todas las canciones Dice que en esta vida hay dos clases En esta vida solo hay maldad Quisiera morirme para no llorar más En esta vida solo hay un daño Quisiera morirme para no llorar más Hay que ver la puerta, a ver Hay que chequear la puerta, chicos Ok Presurras por Marisol Gómez Jijí 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 Esta artita que suena es una caja vacía Esta artita que suena es una caja vacía Sabe llorar, sabe cantar, sabe regar corazón Sabe llorar, sabe cantar, sabe robar corazón